Salud, leculán, brujero, hoy vamos a hacer un vídeo sobre el Salmo 110, la continuación de otra parte que ya lo dejaré por ahí arriba para que podáis escuchar la primera parte, es porque hace poco vi unos comentarios respecto al Salmo 110 y bueno yo pienso que en el anterior vídeo quedó bastante, yo que sé, clarito de que habla del Rey David, pero ahora vamos a demostrarlo literalmente ya que como aunque se va palabra por palabra aún hay duda, pues ya vamos a la literalidad total, palabra por palabra que es 100% literal trata sobre el Rey David y nada, vamos a ello, sabéis que el Salmo 110 empieza diciendo, estoy leyendo una Biblia cristiana en el ordenador que dice, y así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, vale, entonces nos vamos a ir a primero de Reyes, Ibrimelajim, la parte del 15 y la vamos a leer, super rápido va a ser este vídeo, super, super rápido, y nos dice Hiram, en el apartado 15 de I Reyes 5, Hiram, rey de Sur, de Tiro, mandó sus siervos a Islomó, a Salomón, cuando supo que le habían ungido rey en lugar de su padre, por cuanto Hiram siempre había simpatizado con David, vale, y Islomó mandó emisarios a Hiram diciendo, tú sabes que David, mi padre, mi padre, no pudo construir una casa para el Eterno, el templo, bueno, en el nombre del Eterno, su Dios por las guerras que la abrumaron hasta que el Eterno puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies, vale, entonces vamos a leerlo en una Biblia cristiana, así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, dijo el Señor a Donai, a mi Señor a Doni, porque es realeza, David, a Doni, como Abraham también se le dice a Doni, es decir, le dijo Dios a David, obviamente, le dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, y dice Salomón sobre su padre, tú sabes que David, mi padre, no pudo construir una casa para el nombre del Eterno, para el nombre del Eterno, Dios por las guerras que la abrumaron hasta que el Eterno puso sus enemigos bajo la planta de sus pies, Salmo 110, Biblia cristiana, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, primero de Reyes 5, le abrumaron la guerra hasta la vida hasta que el Eterno puso sus enemigos bajo la planta de sus pies, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, hasta que ponga a tus enemigos bajo las plantas de sus pies, no creo que quepa duda ninguna, para ver aquí a Jesús hace falta imaginación, amapolas, celestiales, unicornios, nubes de gominola rosa, y demás, porque lo dice aquí literal, es que no, la gente cristiana ve a Jesús, yo que sé, agarra cualquier Biblia y dice, aquí aparece Jesús, porque hay una letra ahí, es una yut, y eso ya significa que es Jesús, como se puede ver y se puede comprobar, es bastante claro que este Salmo no habla de Jesús en ningún momento, es totalmente absurdo, así que, como vemos, claramente habla de David, aquí no hay ningún mensaje para el Mesías, incluso el propio Jesús, dice en Mateo 22, que se habla de David, porque le dice, como va a ser el Mesías descendiente de David, si David le llama Señor, él mismo lo dice, entonces él sabe que está hablando de David, aquí habla de David, todo claro, el Salmo es de David, siéntate hasta que, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, y el primero de Reyes 5 dice lo mismo, hasta que lo ponga en estado de tus pies, es exactamente literal, o sea, aquí no hay, hace falta discusión, hay una interpretación, seguro que vienen algunos, para inventarse alguna, pero es que se refiere a algo celestial, o que se refiere al séptimo cielo, al cuarto cielo, al séptimo universo de Dragon Ball, total, el texto es literal y no hace falta discutir, no hace falta hablarlo más, aquí habla de David, y yo creo que este tema tiene que estar finiquitado, ya está, fin, y nos vamos para adelante, próximamente, pues obviamente vamos a, también a ridiculizar y retratar el tema de Génesis 3, que habla de que es una profecía, de que tiene que nacer de mujer, como si los hombres nacieran, no sé, de camellos, o de cabras, o de palomas, no lo sabemos, así que, no sé, es que en Mesías tiene que venir de un hombre, lo sabemos todos, y que sea hijo, que sea el nuevo Adán, tendría que venir de la tierra, porque Adán viene de Adán, que es tierra, y Jesús, que yo sepa, no viene de la tierra, bueno, por ahora, viene de una mujer, así que, bueno, ya hablaremos sobre ello, lo ridiculizaremos, como hacemos con todos sus argumentos absurdos, ya sean Isaías 7, o ya sean Zacarías 12, Zacarías 9, 9, o Miqueas 5, o el propio Salmo 110, como todos los argumentos que tienen, que son ridículos, absurdos, y que están basados en fantasía, y nubilosa, así que, nos vemos, Litrao, muchas views, salud, y Litrao Mahal, hasta la vista.